¿Quieres conocer el secreto VIP de las personas abundantes sin sudar la gota gorda? Entonces, este video está hecho para ti. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el secreto detrás de la verdadera abundancia en la vida? ¿Cómo algunas personas parecen atraer fácilmente prosperidad, éxito y bienestar, sin aparente esfuerzo? Aquí está la sorpresa. Lo haremos sin necesidad de sudar. En nuestra búsqueda de una vida plena y feliz, a menudo, nos lanzamos a perseguir lo que el mundo material nos ofrece. Dinero. Cosas bonitas. Logros que pensamos que nos darán la felicidad. Pero, hay algo más profundo que esto, algo que nos llena en todos los aspectos de nuestras vidas, algo que va más allá de lo que podemos tocar. La verdadera abundancia, no se trata sólo de acumular cosas materiales. Es sentirnos completos en todos los aspectos de nuestra existencia. La verdadera riqueza no se mide por lo que tenemos, sino, por quienes somos y cómo vivimos nuestras vidas. Es un estado mental donde encontramos calma y plenitud en cada momento, independientemente de lo que esté pasando afuera. Aprenderás los principios fundamentales para cambiar tu mentalidad y atraer la abundancia a tu vida de manera sencilla y efectiva. Desvelaré ante ti, el secreto exclusivo, que utilizan las personas abundantes, para atraer el éxito, sin esfuerzo aparente. Es hora de desatar todo tu potencial y, alcanzar tus metas. A través de poderosas palabras llenas de inspiración, te guiaré hacia una nueva forma de pensar, una mentalidad que te permitirá superar cualquier obstáculo y, atraer hacia ti todo aquello que deseas. No dejes pasar esta oportunidad única de transformar tu vida. La fuente de la abundancia ¿Qué es la abundancia? Más que una simple acumulación de riquezas materiales, la verdadera abundancia es un estado de plenitud en todos los aspectos de la vida. Salud Amor Éxito Y bienestar Y la fuente de esta abundancia, no se encuentra fuera de nosotros, sino, dentro. La verdadera medida de la riqueza es, cuánto estaríamos valiendo, si perdiéramos todo nuestro dinero. En nuestro viaje hacia la comprensión de la abundancia, es crucial recordar que va más allá de la mera acumulación de bienes materiales. La verdadera riqueza, se manifiesta en la plenitud de nuestras vidas, en la salud de nuestro cuerpo, la armonía en nuestras relaciones, el logro de nuestros objetivos y la paz en nuestro espíritu. La felicidad es, cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces, están en armonía. La abundancia, en su esencia más pura, es la armonía entre nuestros pensamientos, palabras y acciones. Cuando alineamos nuestros deseos más profundos, con nuestras acciones diarias, abrimos las puertas para que fluya la prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. El hombre más rico, es aquel cuyos placeres, son los más baratos. La verdadera riqueza, no se mide en términos de posesiones materiales, sino, en la capacidad de encontrar alegría y satisfacción, en las cosas simples de la vida. La abundancia, se encuentra en los momentos compartidos con seres queridos, en la belleza de la naturaleza que nos rodea, y, en la gratitud por las pequeñas bendiciones cotidianas. La alegría no proviene de lo que tenemos, sino, de lo que somos. La fuente de la verdadera abundancia, reside en nuestro propio ser interior. Al reconocer y cultivar nuestras cualidades más nobles, como el amor, la compasión y la generosidad, comenzamos a experimentar una sensación profunda de plenitud, que trasciende cualquier posesión material. Lo que importa en la vida, no es lo que te pasa, sino, cómo reaccionas a ello. La actitud que adoptamos frente a las circunstancias de la vida, juega un papel crucial en nuestra experiencia de la abundancia. En lugar de centrarnos en lo que nos falta, o, en los desafíos que enfrentamos, podemos elegir enfocarnos en las oportunidades de crecimiento, y, en las bendiciones presentes en cada situación. La mente es todo. Lo que pienses, eso serás. Nuestros pensamientos, tienen el poder de dar forma a nuestra realidad. Al cultivar una mentalidad de abundancia, y, enfocarnos en lo positivo, en lugar de lo negativo, comenzamos a atraer hacia nosotros, las personas y situaciones que reflejan esa misma energía vibrante y próspera. El universo, conspira a nuestro favor. Recuerda que somos parte de un vasto universo interconectado, y, que el universo, está siempre trabajando en nuestro beneficio. Cuando confiamos en el proceso, y nos alineamos con las corrientes de la vida, nos abrimos a recibir la abundancia que el universo tiene reservada para nosotros. La fuente de la verdadera abundancia, reside en nuestro propio poder interior, para crear la vida que deseamos. Al reconocer y honrar nuestra conexión con el universo y con nosotros mismos, podemos desbloquear un flujo constante de prosperidad, en todas las áreas de nuestras vidas. Recordemos siempre que la verdadera abundancia, no se trata de lo que tenemos, sino, de quienes somos y como elegimos vivir nuestras vidas, en cada momento. La abundancia, no es simplemente tener mucho, sino ser mucho. Se trata de vivir en un estado de gratitud y conexión con nuestro ser interior, reconociendo que la verdadera riqueza reside en la calidad de nuestras relaciones, en la satisfacción de nuestro propósito y en la paz que encontramos en nuestro corazón. El secreto VIP de las personas abundantes, es también, el poder del pensamiento positivo. La clave para desbloquear esta fuente de abundancia, reside en nuestro propio pensamiento. La mente, es un poderoso generador de energía creativa, que puede manifestar nuestras realidades. Al adoptar una mentalidad positiva y enfocada en la abundancia, comenzamos a atraer hacia nosotros, las oportunidades y los recursos que necesitamos para prosperar. Somos lo que pensamos. Todo lo que somos, surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos, construimos el mundo. Nuestros pensamientos, son la semilla de nuestra realidad. Cada idea, cada creencia que albergamos en nuestra mente, tiene el potencial de materializarse en nuestras vidas. Al adoptar una mentalidad positiva y enfocada en la abundancia, plantamos las semillas de la prosperidad y, creamos un terreno fértil, para que florezcan nuestros sueños más grandes. Cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. El poder de la mente para moldear nuestra experiencia de la realidad es inmenso. Al cambiar nuestra perspectiva y elegir enfocarnos en lo positivo, en lugar de lo negativo, transformamos la forma en que interactuamos con el mundo y abrimos nuevas puertas de oportunidad. Lo que la mente puede concebir y creer, puede lograrse. Nuestros pensamientos, tienen el poder de convertirse en realidad. Al visualizar nuestros objetivos con claridad y creer en nuestra capacidad para alcanzarlos, activamos fuerzas creativas dentro de nosotros, que nos guían hacia el éxito y la realización. La vida es un espejo y te devuelve la imagen de tus pensamientos. Nuestras experiencias externas, son un reflejo directo de nuestra realidad interna. Al mantener pensamientos positivos y alineados con la abundancia, proyectamos una energía vibrante y magnética, que atrae hacia nosotros, personas, situaciones y oportunidades, que reflejan esa misma positividad. El optimismo perpetuo, multiplica las fuerzas. La negatividad, paraliza. La actitud que adoptamos frente a la vida, determina en gran medida, nuestra capacidad para manifestar nuestros deseos más profundos. Al cultivar un estado de optimismo perpetuo y confianza, en el proceso de la vida, liberamos un flujo constante de energía creativa, que nos impulsa hacia adelante, en la búsqueda de nuestros objetivos. El pensamiento positivo, te impulsará hacia adelante, pero la acción positiva, te llevará a cualquier lugar que desees. El pensamiento positivo, es el primer paso hacia la manifestación de nuestros deseos, pero la acción, es la fuerza que los convierte en realidad. Al combinar el poder del pensamiento positivo, con la acción deliberada, creamos un impulso imparable, que nos lleva hacia nuestras metas más ambiciosas. No puedes tener una vida positiva, teniendo una mente negativa, nuestra mentalidad, es el filtro a través del cual, experimentamos el mundo que nos rodea. Al mantener una actitud positiva y optimista, transformamos la forma en que percibimos nuestras circunstancias y abrimos la puerta a nuevas posibilidades y oportunidades. Tu mente, es un jardín. Tus pensamientos, son las semillas. Puedes cultivar flores, o, puedes cultivar malas hierbas. Somos los jardineros de nuestra propia realidad. Al cuidar de nuestros pensamientos, y elegir cultivar aquellos que nos llevan hacia la abundancia y el crecimiento, creamos un entorno propicio para la prosperidad y el bienestar, en todas las áreas de nuestras vidas. La mente, es su propio lugar, y, en sí misma, puede hacer un cielo del infierno, o, un infierno del cielo. Nuestros pensamientos, tienen el poder de dar forma a nuestra experiencia de la realidad. Al elegir enfocarnos en lo positivo y lo constructivo, transformamos incluso las situaciones más desafiantes, en oportunidades para el crecimiento y la superación personal. La fe, mueve montañas, pero no olvides, llevar una pala. La fe en nuestros sueños, es fundamental, pero, también, lo es la acción decidida. Al confiar en nuestra capacidad para manifestar nuestros deseos más profundos, y tomar medidas concretas para alcanzarlos, nos convertimos en arquitectos activos de nuestra propia realidad. El secreto VIP de las personas abundantes, es también, la ley de la atracción. Aquí es donde entra en juego la famosa ley de la atracción. Esta ley metafísica, sostiene que atraemos hacia nuestras vidas, aquello en lo que ponemos nuestra atención y nuestra energía. Al enfocarnos en la abundancia, y mantener una vibración elevada, comenzamos a atraer situaciones, personas y circunstancias, que nos llevan hacia la realización de nuestros deseos. Lo que sea que la mente pueda concebir y creer, puede lograrse. La ley de la atracción, es una fuerza poderosa, que opera en nuestras vidas, guiándonos hacia aquello en lo que ponemos nuestra atención y nuestra energía. Al alinear nuestros pensamientos, emociones y acciones, con nuestros deseos más profundos, comenzamos a atraer hacia nosotros, las experiencias que reflejan esa misma energía. La energía, sigue al pensamiento. Nuestros pensamientos, tienen el poder de influir en la energía que emitimos al mundo. Al enfocarnos en la abundancia, y mantener una vibración elevada, nos convertimos en imanes para las experiencias positivas, y, las oportunidades de crecimiento, que nos ayudan a avanzar hacia la realización de nuestros deseos. Somos lo que pensamos. Todo lo que somos, surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos, construimos el mundo. La realidad que experimentamos, está directamente influenciada por nuestros pensamientos y creencias. Al cultivar una mentalidad de abundancia y visualizar nuestros objetivos con claridad, creamos un campo magnético, que atrae hacia nosotros las personas, situaciones y recursos que necesitamos, para manifestar nuestros sueños. Tus pensamientos, crean tu realidad. Cada pensamiento que albergamos en nuestra mente, tiene el poder de influir en la realidad que creamos para nosotros mismos. Al mantenernos enfocados en lo positivo y lo que deseamos atraer a nuestras vidas, activamos el proceso de creación, y, nos abrimos a recibir las bendiciones que el universo tiene reservadas para nosotros. La mente es todo. Lo que pienses, eso serás. Nuestra realidad exterior, es un reflejo directo de nuestros pensamientos internos. Al mantener una mentalidad enfocada en la abundancia y la positividad, nos alineamos con el flujo natural del universo, y, abrimos las puertas, para que fluyan hacia nosotros, las experiencias y oportunidades que nos ayudarán a alcanzar nuestros sueños más grandes. Lo que defines como tu realidad, creas tu realidad. Nuestra percepción de la realidad, no es simplemente un reflejo pasivo de lo que sucede a nuestro alrededor, sino que también, es una fuerza activa que moldea nuestras experiencias. Al definir y enfocarnos en lo que deseamos manifestar en nuestras vidas, comenzamos a crear la realidad que deseamos experimentar. Somos parte de un universo interconectado, y, el universo, está constantemente trabajando en nuestro beneficio. Al confiar en el proceso de la vida, y mantener una actitud positiva, nos alineamos con las corrientes de energía positiva, que nos ayudan a atraer las personas, situaciones y oportunidades que necesitamos, para manifestar nuestros deseos. La fe, es creer en lo que aún no has visto. La recompensa por esta fe, es ver lo que creías. La fe, juega un papel crucial en el proceso de manifestación. Al creer en la realización de nuestros deseos más profundos, y mantener una actitud de confianza y gratitud, enviamos un mensaje claro al universo sobre lo que deseamos atraer a nuestras vidas, y, nos abrimos a recibir las bendiciones que nos están destinadas. No puedes vivir una vida positiva, con una mente negativa. Nuestra mentalidad, es el factor determinante, en nuestra experiencia de la realidad. Al cultivar una actitud positiva y enfocada en la abundancia, creamos un campo magnético que atrae hacia nosotros las experiencias y oportunidades, que nos ayudan a avanzar hacia la realización de nuestros deseos más grandes. Al enfocarnos en la abundancia, y mantener una vibración elevada, nos convertimos en co-creadores activos de nuestra realidad, y, manifestamos la vida que deseamos vivir. El secreto VIP de las personas abundantes, no reside únicamente en pensar en lo que queremos, sino también, en sentirnos agradecidos por lo que ya tenemos. La gratitud, es una poderosa fuerza que amplifica nuestra conexión con la abundancia universal. Al expresar gratitud por las bendiciones presentes en nuestras vidas, abrimos la puerta para recibir aún más. La gratitud, es la memoria del corazón. La gratitud, es más que una simple emoción. Es una práctica consciente, que nos conecta con la abundancia y la plenitud de nuestras vidas. Al recordar y apreciar las bendiciones presentes en nuestras vidas, cultivamos una profunda sensación de satisfacción y contentamiento, en nuestro corazón. La gratitud, es la llave que abre la puerta a la plenitud de la vida. Cuando expresamos gratitud por lo que ya tenemos, creamos un campo magnético de energía positiva, que atrae hacia nosotros, aún más bendiciones y oportunidades para celebrar. La gratitud, nos ayuda a mantenernos enfocados en lo positivo, y, atraer experiencias, que reflejen esa misma energía vibrante. Cuando eres agradecido, el miedo desaparece, y la abundancia, aparece. La gratitud, es un antídoto poderoso contra el miedo y la escasez. Al enfocarnos en las bendiciones presentes en nuestras vidas, y sentirnos agradecidos por ellas, liberamos la energía bloqueada por el miedo, y abrimos la puerta para que fluya la abundancia, en todas sus formas. La gratitud, es la actitud correcta. La gratitud, es una elección consciente, que podemos hacer en cada momento de nuestras vidas. Al adoptar una actitud de gratitud, cambiamos nuestra percepción de la realidad, y nos abrimos a recibir las bendiciones, que el universo tiene reservadas para nosotros. La gratitud, es la flor más hermosa, que brota del alma. La gratitud, es una expresión de amor y aprecio por la vida misma. Al reconocer y valorar las bendiciones presentes en nuestras vidas, cultivamos una profunda sensación de conexión con el universo, y, con nosotros mismos. La gratitud, convierte lo que tenemos, en suficiente. En un mundo donde a menudo nos encontramos buscando más y más, la gratitud, nos recuerda que lo que ya tenemos, es suficiente, para encontrar la felicidad y la plenitud en nuestras vidas. Al reconocer y apreciar las bendiciones presentes, descubrimos una sensación de satisfacción y abundancia, que trasciende cualquier posesión material. La gratitud, es una moneda que podemos acuñar para nosotros mismos, y, gastar sin miedo de quedar en bancarrota. La gratitud, es una inversión en nuestra propia felicidad y bienestar. Al cultivar una actitud de gratitud, creamos un flujo constante de energía positiva, que enriquece nuestras vidas, y, las de quienes nos rodean. La gratitud, es una fuente inagotable de alegría y satisfacción, que podemos disfrutar en cualquier momento y en cualquier lugar. La gratitud, es la mejor actitud. Muestra aprecio por lo que tienes, y más se te dará, para apreciar. Cuando expresamos gratitud por las bendiciones presentes en nuestras vidas, creamos un ciclo de abundancia, que se expande constantemente. Al reconocer y valorar lo que ya tenemos, nos abrimos a recibir aún más. La gratitud, es una forma de dar gracias al universo por sus infinitas bendiciones, y, de celebrar la belleza y la plenitud, de la vida misma. La gratitud, es el recuerdo del corazón. La gratitud, nos conecta con la esencia misma de nuestra humanidad. Es un recordatorio de que somos seres interdependientes, conectados unos con otros y con el universo, en un tejido invisible de amor y gratitud. Al expresar gratitud por las bendiciones presentes en nuestras vidas, cultivamos una profunda sensación de conexión y pertenencia, que enriquece nuestras vidas y las de quienes nos rodean. La gratitud, es una práctica simple, pero profunda, que nos ayuda a encontrar alegría y satisfacción, en cada momento de nuestras vidas. El último secreto VIP de las personas abundantes, es la creación con el universo. Somos co-creadores de nuestra realidad, y, al alinear nuestras acciones con nuestras intenciones más elevadas, y confiar en el proceso del universo, nos convertimos en imanes para la prosperidad, en todas sus formas. Somos co-creadores de nuestra realidad. Al reconocer nuestra capacidad para influir en el curso de los eventos, nos convertimos en agentes conscientes de cambio y transformación. Confía en el proceso, y deja que el universo se encargue del cómo. La confianza en el proceso del universo, es fundamental en el proceso de concreción. Al soltar la necesidad de controlar cada detalle, y confiar en que todo se desarrollará según lo previsto, nos abrimos a recibir las bendiciones que el universo tiene reservadas para nosotros. No puedes controlar todo lo que te sucede, pero, puedes controlar cómo respondes, a todo lo que te sucede. Si no podemos controlar cada aspecto de nuestras vidas, sí, podemos controlar nuestra actitud y respuesta ante las circunstancias. Al mantener una mentalidad positiva y enfocada en la abundancia, nos convertimos en imanes para las experiencias positivas y las oportunidades de crecimiento. Cuando estás alineado con tu verdadero propósito, el universo conspira a tu favor. La alineación con nuestro verdadero propósito, es clave en el proceso de concreción. Cuando vivimos desde un lugar de autenticidad, y alineamos nuestras acciones, con nuestras intenciones más elevadas, nos convertimos en canales claros para la energía creativa del universo, y, atraemos hacia nosotros, las bendiciones que nos ayudan a cumplir nuestro destino. No hay límites para lo que puedes lograr, cuando estás alineado con el universo. Cuando nos alineamos con el flujo natural del universo, abrimos las puertas a un sinfín de posibilidades y oportunidades. Al soltar la resistencia, y permitir que la energía del universo fluya a través de nosotros, nos convertimos en instrumentos poderosos, para la manifestación de nuestros sueños más grandes. La vida, no es sobre encontrarte a ti mismo, sino, sobre crearte a ti mismo. Somos los arquitectos de nuestras propias vidas. Al reconocer nuestra capacidad para moldear nuestra realidad, nos damos permiso para explorar y expandir nuestros límites, y nos convertimos en co-creadores activos del futuro que deseamos crear. La mente es como el agua. Cuando está en calma, todo se ve con claridad. Cuando nuestra mente está en calma y en paz, somos capaces de sintonizarnos con la sabiduría del universo, y, recibir orientación sobre el camino a seguir. Al practicar la meditación y la atención plena, nos abrimos a la sabiduría interior que nos guía en nuestro viaje de concreción. Cuando la mente, el cuerpo y el espíritu están alineados, todo es posible. La alineación de nuestra mente, cuerpo y espíritu, es esencial en el proceso de concreción. Cuando estamos en armonía con nosotros mismos y con el universo, nos convertimos en canales claros para la energía creativa, y, podemos manifestar nuestros deseos con facilidad y gracia. La concreción con el universo, es un proceso poderoso que nos permite manifestar nuestros sueños más grandes. La verdadera clave para acceder a la abundancia sin sudar, reside en nuestra capacidad para co-crear con el universo. Al alinear nuestras acciones con nuestras intenciones más elevadas, y confiar en el proceso del universo, nos convertimos en imanes para la prosperidad, en todas sus formas. El secreto VIP de las personas verdaderamente abundantes, no requiere sudor ni esfuerzo excesivo, sino, más bien, una profunda conexión con nuestro propio poder interior, y, una fe inquebrantable en el flujo generoso del universo. Que sus vidas rebocen de bendiciones y abundancia, en cada momento. Recuerden, el universo está conspirando a su favor. Soy Jorge. Millones de gracias, mi bello amigo. Gracias.